Bueno, bueno, ya me tienes que preguntar, ¿eh? No, es así. Es justo que cuando el niño se te viene encima, ¿tú piensas que por lo menos tu familia te va a jugar? Y ya lo importante es que vean el cómico que vamos a explicar. En las malas hay la bronca que yo conmigo. Oye, para mí es como si puedo creer que tu crees. Yo necesito de un mariado allá afuera junto a tu madre a alguien que te la profesora, tratado de cuidar por los intereses de la familia. No sé si será el momento, pero creo que hay que saber. ¿Qué es lo que pasa? El otro día escuché una conversación en el mar. Gracias.